Vamos a ver algunas tonalidades más usadas y acordes que acompañan a esa tonalidad llamados acordes secundarios entonces, por ejemplo en la tonalidad, una de las tonalidades más usadas es el Do que lo habíamos visto antes algunos acordes secundarios que acompañan son el Fa el Sol La menor Re menor Mi menor y Mi mayor Bien Otra canalidad muy usada es el Re mayor y sus acordes secundarios el Sol el La el Si menor el Mi menor y se puede usar el Fa sostenido menor o mayor ambos son utilizados con estos mañones bien luego tenemos el Mi mayor el Mi mayor lo puedo usar con el La mayor que es un acorde secundario en este caso con Mi después el Si que el Si lo voy a formar con una cejilla en el segundo casillero y en vez de hacer por ejemplo como era el Si menor este dedo lo voy a sacar de acá lo voy a poner acá o sea voy a poner la segunda cuerda el dedo número 4 en el cuarto casillero en el mismo cuarto casillero voy a poner el dedo número 3 en la cuerda número 3 y en la cuerda número 4 también en el cuarto casillero con el dedo 2 se va a rasguear se va a rasguear de la quinta cuerda para abajo entonces ese es el Si recordemos los acordes Mi La Mi sería la actualidad principal luego luego la realidad es que la acompaña acorde que la acompaña La mayor Si mayor Do sostenido menor el Do sostenido menor que es el acorde con cejilla en esta posición en el cuarto casillero sigue rajeando desde la quinta cuerda el Fa sostenido menor que es en el segundo casillero así que sería como el Fa sostenido mayor pero sacándole este dedo y lo llevamos a que el dedo número 1 tome fuerza para apretar la cejilla Fa sostenido menor y Sol sostenido menor y mayor este Sol sostenido lo vamos a obtener en el cuarto casillero transportando el Fa sostenido ahora tenemos Sol y esta Sol sostenido menor y mayor entonces tenemos Mi La Si Do Do sostenido menor Fa sostenido menor Sol sostenido menor y mayor y mayor y mayor también Bien Después una tonalidad super usada es el Sol cuyo se acuerda secundaria son Do Re Si menor La menor Y Si menor Y también Si mayor Entonces Con Sol La tonalidad principal de Sol Acompañamos Al Sol con Do Re Mi menor La menor Si mayor O Si menor Y Sol Esto para qué es? Porque de repente Si yo tengo una canción Quiero sacar Un tema que me gusta Entonces De repente Quizá comienza en Sol Y seguramente Si comienza en Sol Estos acordes Van a ser dos acordes Que los van a acompañar Si? Seguramente no vamos a ver Un acorde extraño A estos Que les estoy nombrando Que son los acordes secundarios A una tonalidad determinada Si le estaba en Do El tema Seguramente Los acordes secundarios de Do Van a ser los que los acompañen Y así en Carcaso Dijo